Ese es el sionismo financiero, que ese término yo lo acumí, sionista financiero, porque además no necesariamente tienes que ser judío para ser sionista financiero, puedes ser un lacayo mexicano que depende del sionismo financiero, que es todavía más grave. Hay toda una connotación de dominio mundial a través del dinero, que eso se lo han hecho muy bien. Ahora, pero tú hiciste una pregunta de lo antisemita, te voy a decir por qué es absurda. Y me parece que a mí un jázaro, j-a-z-a-r-o, un jázaro, como Castañeda Gutna, cuya madre es judía, es decir, él es judío, pero son de origen jázaro. Que a mí me venga y me diga que yo soy semita, yo soy semita tres veces, porque hablo un idioma semita, que es el árabe, soy de origen semita, y además profeso una religión semítica de origen, que son los maronitas, los maronitas, en Líbano. No, el rito, nosotros los católicos maronitas, en nuestro rito, hablamos arameo, que es el idioma de Cristo. Tú eres semita, triplemente. Pero no eres judío. No soy judío. O sea, el término antisemita es de lo que quieres. Acá está en contra de una persona, se aflita. Ahí te trae el líquido. No, no, pero además ahí va otra, que me lo diga un jázaro. Todavía se lo acepto que me lo diga mi primo hermano, que yo quiera o no, es un judío de origen sejardí. Sí, esos son los verdaderos judíos. Sí. Eso todavía se lo hace, pero ahí nos podemos pelear, no importa, te puedes pelear entre hermanos. Pero que me lo venga a decir un jázaro, y mira, hay un libro fenomenal, digo, para dar bibliografía. No crean que aún no está hablando ahí despotricando. Es decir, somos constructivos. Es más, yo incluso le ruego a los judíos verdaderos que ellos ya expongan la realidad de los hechos, porque se presta confusión, y luego justos pagan por pecadores. Hay un libro que se llama El invento del judío. ¿Me imagino? Ajá. Lo escribe Shlomo Sand. S-A-N-D, Shlomo Sand. El de vuestra, todo lo que estoy diciendo. ¿De dónde crees que yo me estoy basando? Pues es el mejor historiador de Israel, de la Universidad Hebrea, de Tel Aviv. Bueno, José Alberto, tiene otro término, que tal vez usted lo escuche por primera vez. Cristianos sionistas. Bueno, el cristiano sionista es el judío que ya ha abrazado la fe cristiana, si bien externamente sigue con su vida de judío. Manda a los hijos a una escuela judía, sigue los ritos, en fin, las tradiciones judías, pero creen ya en Jesucristo como hijo de Dios y salvador. Eso es lo que se le llama al cristiano. Pero hay otra connotación. Más bien el cristiano mesiánico. Sí. Esto es cristiano mesiánico. Cristiano mesiánico, sí. Ajá. Ahora, ¿qué sería el cristianismo sionista? Mira, es muy sencillo. Son los cristianos sionistas. Estoy aclarando términos. Sí, sí. Antes de entrar en el análisis. Claro, por supuesto. Lo que está pasando ya. Entonces, mira, en Estados Unidos se creó esa... Cristiano mesiánico. Que son los televangelistas, sobre todo presbiterianos. Fundamentalistas cristianos. Fundamentalistas cristianos. Fundamentalistas cristianos. No, porque dentro de los cristianos hay muchas denominaciones. Sí, no. Es fundamentalistas cristianos. Y ahora de que aquí lo empiezan gentes allegadas a Bush. Todo el grupo que estaba... Al papá o al hijo. A toda la familia. A todos. A todos. A todos. Sin excepción. Son fundamentalistas evangélicos. Entonces, son televangelistas. Luego se vuelve televangelistas como Pat Robertson. Es uno de ellos. Exactamente. ¿Qué lanza el término de Nuevo Orden Mundial? Y un paréntesis. ¿Por qué se da esto en Estados Unidos? Esto está corriente. ¿Por qué Calvino es judío? De ahí viene la intervención entre... Oye, para el caso que se ha visto, Carlos Marx también era judío. Hijo de judía. Claro. Y Carlos Marx, no acaso... Hijo y nieto de dos grandes rabinos. Bueno, y no se fundamenta en Carlos Marx la revolución... Ahí está. ...rusa. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero regresando... Empezándolo para... Yo te tengo que preguntar de los rabinos antisionistas. O sea, ahorita hablamos con estos y luego los hay. Entonces, este grupo que es furibundamente pro-israelí se alía con los conservadores straussianos, neoconservadores straussianos. ¿Qué es straussianos? Es el grupo... Viene de un... De ministraros. Un filósofo judío. Judío. Que lanza la idea que las élites solamente dominan porque la población no entiende nada de nada. Entonces, ellos tienen el derecho de dominar. De gobernar. Los que entienden, ya se los demás no entendemos nada, entonces gobiernan al mundo. Ese es el movimiento straussiano de Strauss. Y son los que hacen la guerra de... Son los que hacen el montaje hollywoodense del 11 de septiembre. Son los que hacen la guerra de Afganistán. Son los que hacen la guerra de Irak. Eso no hay que perderlo de vista. Y otra cosa importante. Son straussianos... La crisis económica. Y son hegelianos. Que esto es muy importante. A ver, venga. Es otro filósofo judío, Hegel. En cuanto que él propone esta idea del esquema este de tesis, antítesis y síntesis. Que trasladado al campo político se traduce en crear un problema para venir yo a poner la solución de ese problema. Y que la opinión pública acepte la agenda oculta que yo llevaba de antemano. Es decir, crear un enemigo. A ver, dicho en otras palabras, me voy a Marx ahora. Al judío Marx. La negación para afirmar con la negación de la negación. Exactamente, sí. ¿Sí? Sí. Por el campo militar, por ejemplo, este esquema hegeliano, pues no es... es muy antiguo. Por ejemplo, se da en los grandes emperadores romanos. Nerón manda quemar ocultamente la ciudad de Roma. Sí, fue él el que lo hizo. Pero ¿para qué? Para echarle la culpa a los cristianos y tener la justificación de perseguirlos. Un autogolpe. Un autogolpe. O sea, es crear un enemigo. Que incluso está por escrito, o sea, como doctrina de seguridad de los Estados Unidos, a partir de lo que se le conoce como el Iron Mountain Project. Que es un análisis de inteligencia que se hace por ahí de los años 60, 70, para ver si era oportuno o no salir de Vietnam. Entonces, se hace este grupo, este equipo que elabora este proyecto, este estudio, y dice no. O sea, a los Estados Unidos como imperio le conviene siempre tener un enemigo. Crear siempre un... Un archienemigo. Alguien que te golpeé. Como diría Batman. Sí, para ante la opinión se desarma, justifica yo la intervención militar. Bueno, pero no me dejaron concluir lo de cristiano sionista. No son muchas cosas bonitas y interesantes. Pero él dijo que era un paréntesis. Pero nos mandó hasta el César, que incendia Roma para inventar un culpable. Y tú hablabas del 11 de septiembre. O sea, estos extrancianos cristianos sionistas, entonces, se da un autogolpe. No, pero aquí el primer pasante es un enemigo, es lo que dice. No, ellos ya necesitaban una guerra, porque de otra manera la opinión pública no se los permite. Y sale Baby Bush y dice, voy a emprender una cruzada. Bueno, y eso lo hace septiembre. Contra el eje del mar. Contra el eje del mar. En donde está... Bueno, pero detrás eso es toda una teología protestante, hay que reconocerlo. Ligada con el sionismo. Ahí es donde se coaligan los intereses. Por eso la figura de Billy Graham es muy importante. El predicador. Predicador, que ya ves que hasta le llaman el papa del protestantismo. Que él es el que convierte, saca, lo estoy diciendo respetuosamente, pues sabes que es un tema delicado. Saca del alcoholismo a Baby Bush y lo convierte. Y es cuando dice Baby Bush que encuentra su despertar. Pues sí estaba crudísimo. Yo creo que sí. No te preocupes. Ya está acá la película. Está una película donde se evidencia todo eso. Y... Pues si alguien se iba a enojar contigo, no. Ya está. Bueno, pues nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. Entonces ahí viene lo interesante. Se mezclan esas dos alas del fundamentalismo televangelista. Cristiano, estadounidense, anglosajón. Anglosajón. Sí. Con el sionismo radical de los conservadores extrauxianos. Y ahí viene el término de cristiano-sionista. Que favorece la ocupación israelí en los territorios palestinos. No, pero va más allá. Va al dominio del mundo. Y eso no lo va al dominio del mundo. Porque mira, Ben Shalom Bernanke... Sí. ¿Eh? Yo no creo que hay necesidad de decir que... Así se llama. Es más que se llama. Ben Shalom Bernanke. Él es el director de la Reserva Federal. Es el que está causando los estragos en el mundo. Porque imprimió 600 mil millones de dólares. Y es lo que está causando la hiperinflación alimentaria. A ellos les importa un pepino que se muera de hambre el mundo. Ya estamos entendiendo el tema del dinero. Entonces, ¿qué es lo que les interesa? Salvar a su banca. Que son 13 banqueros los que tienen dominados al mundo. Y no lo digo yo. Lo dicen siempre. Son los dueños de la Reserva Federal. Esto teológicamente referidas a una doctrina. Es lo que se le conoce como la doctrina del destino manifiesto. Es decir, ellos se sienten elegidos por Dios para gobernar el mundo. Y este es el nuevo orden que tiene que crear. Y los demás somos esclavos. No tenemos capacidad mental. Ese es el nuevo orden. O sea, eso se llama nuevo orden mundial. Gobernado por una élite. Esta élite, sí. Pero, siguiendo a mí. No, no está señalando. Lo que tú habías dicho. No, no, no está señalando así la realidad. Lo que tú habías dicho. Entonces, este destino manifiesto que lleva a considerarse elegidos por Dios para gobernar el mundo, tiene que lograrse aplicando la estrategia hegeliana, creando el caos primero. Y es aquí donde viene este proceso de desestabilización en Medio Oriente y Norte. A ver, pero antes que no hay una, hay una en ustedes teoría o propuesta que dice, al grueso de la población mundial, hay que dominarla utilizando sus pasiones. Y entonces aparece el tráfico de drogas, drogar a la sociedad, la pornografía, y el endeudamiento económico. Que viene desde el movimiento Egipio 68, es claro, claro, sí. Entonces, te acepta el crédito. Mira, mira, solamente para... Sexoabsolutízate y alcoholízate, porque para eso naciste esto, mientras nosotros te vamos a gobernar. Así es. Tú fíjate, si me permites... Carne de cañón. Si me permites leer brevisamente unos párrafos... No te permites. Es, para que tú veas cómo alcanzar el objetivo del nuevo orden mundial, bajo un gobierno mundial único, centralizado, por parte de la élite. Esta idea nace en, más o menos, la corriente iluminista, que se le conoce, finales del siglo XIX. Hay una... ¿El alite fraternité liberte? Tiene que... No. O se deriva de... Esto es lo que inspira, digamos, la revolución francesa y en las otras revoluciones mundiales que ha habido. No, no, esto se refiere a qué conflictos mundiales había que provocar para llegar a la meta del gobierno mundial. Es una carta que le escribe en 1881, se le escribe Albert Pike, que es el gran soberano del antiguo y aceptado rito de la franc-masonería. Se la dirige... Anda, ya salió un término muy interesante. Ah, se la dirige. A franc-masonería. Sí, se la dirige esta carta a Giuseppe Mazzini, que en ese momento era el gran soberano de los Illuminati, después de Adam Weissbach, que es el fundador. Entonces, en esta carta, que además no es un documento, digamos, secreto o oculto, nada, está expuesto abiertamente esta carta en el Museo de Londres. Entonces, él le dice que para lograr el nuevo orden mundial, tenemos que lograr provocar tres guerras, tres conflictos. La primera, que fue la primera guerra mundial, destituyendo a los ares católicos en Rusia, para poder sostener el vaso territorio ruso bajo el control de los Illuminati. Bueno, destituyendo a los ares cristianos de Rusia. Sí. Segundo conflicto mundial. Lo realizaremos exacerbando las diferencias entre el sionismo político y el nacionalismo germano, con el fin de consolidar y extender la influencia rusa y establecer en Palestina el Estado de Israel. Ahí está, Segunda Guerra Mundial, Hitler. Y tercera, Tercera Guerra Mundial, la suscitaremos, dice textualmente, exasperando las diferencias entre judíos y árabes, para provocar un formidable cataclismo social, que en todo terror muestra a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, y digamos, crear ya el último conflicto, el último caos, para venir ellos a pacificar ya todas las cosas bajo un nuevo orden mundial.